Pero si le ponen algo, que habla de este tonto está, lo tanto no comienza a llamar, pero el año en el mundo, se va porque con otra está, pidiendo que otra se pueda amar. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué onda? ¿Qué alegres se ven? ¿Cómo están? Sí, mira, estamos recordando las canciones que han marcado nuestras vidas. Sí, esta era la mía. Y la mía definitivamente era el Waka Waka, recordó cómo lo bailabas. La mía era la Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que es tu cuerpo para darle alegría a toda buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que es Macarena. ¡Voy! ¿Y a vos cuál es la canción que te ha marcado en tu vida? Ah, eso es fácil de contestar. Soy Salesiana del Corazón y esta es la canción. ¡Cantemos hermanos! ¡Cantemos hermanos! ¡Cantemos hermanos! ¡Cantemos hermanos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!